Otra vez un compa aquí en Brambilla, aquí con los correditos. Saludos al compa Mario Valdés, el compa seco de chicos del pueblo, mi compa Jimmy, a mi prima Frida Brambilla. Ahí les va el corredito de Mario Valdés, que por ahí ya lo traen los chicos del pueblo en el estudio. A ver si ya sale pronto, compa seco, ahí echenle ganas. Ahí va. La Robert para pasear, un bebé pa' parrandear, un trescientos alterado, por ser él le quiere entrar. He nacido ahí en Colima, tengo más de donde más. Por la Emiliano Zapata, este galleto ha crecido, muy famoso en el rancho, y por varios muy queridos. Estoy hablando de Mario, que Valdés es su apellido. Sus padres son calicientes, con razón sacó lo alegre. Don Juanito, mis respetos, y a mi madre mis aprecios. Y con su bendito rezo, siempre andamos como huesos. No más con una llamada, soluciono mis problemas. Para eso tengo contactos, que ven cada la primera. Buena gente de allá arriba, saben que vales no merma. Me gusta la buena vida, los guacos y las borritas. También los carros del año, y las armas no se digan. Ha conocido, soy Mario, pa' mis compás en Colima. Traigan unas nebucanas, la hielera con cerveza. Toque el ántico del pueblo, que retumbe los corridos. Y el compa que mi tramil haga, ciento veinte conmigo. Saludos al compaquicio, en la M he conocido. Pichuacano muy querido, en Huétamo he nacido. A como tuvimos broncas, pero siempre las salimos. Me gusta la buena vida, los guacos y las borritas. También los carros del año, y las armas no se digan. Ha conocido, soy Mario, pa' mis compás en Colima. Ahí quedó.